Y porque ya no se ni como hacerle, vuelvo al principio, a donde empezamos, no calavera, la revancha colima loco ¿Cómo le hago olvidarla? Están llorando sus mentiras ¿Cómo le hago si estás en el fondo de cada caboma que empiezo a tomar? ¿Cómo le hago si cada camino que voy manejando está tu caminar? ¿Cómo le hago si estás en mi piel, estás en mi alma y en mi celular? Si te marco borracho esta noche, escucha mis sueños y sientes total Porque tú siempre has sabido que caminas en mis penas Porque el mundo no está preparado y este amor cuyo te brinca las fronteras Porque te quiero de nacimiento, he nacido dentro de tus templos Hoy lo digo sin remordimientos, voy a amarte aún después de estar muerto ¿Cómo le hago olvidarla? Si ella buscó la salida y planeó bien su huida y por tonto estoy llorando sus mentiras ¿Cómo le hago si la miro en todas partes y he demasiado mil botellas y no dejo de soñar que un día me quieran? Te miré en los ojos de una y otra y otra y ya no sé Se hizo más de cuatro meses y yo no me siento bien Casi perdí la fe y aquí no hay novedad Me compré y es Argentina y tú no estás pa' brindar Me puse a jalar bien macizo y todo para qué Aunque me hice más intocable siempre tengo sed La socia de todos mis sueños siempre extrañaré Cuando aquí esté tanta basura un día te mire ¿Cómo le hago olvidarla? Si ella buscó la salida y planeó bien su huida y por tonto estoy llorando sus mentiras ¿Cómo le hago pa' no verla? Si la miro en todas partes y he demasiado mil botellas Y no dejo de soñar que un día me quieran otra vez Otra vez Otra vez